Número 10. Casas 3D. Existen obras de ingeniería tan magistrales que nos dejan sin aliento, además de por su originalidad, porque su construcción se ha realizado en tiempo récord, como por ejemplo las casas prefabricadas en 3D, una maravilla tecnológica china. Con esta técnica se pueden levantar 10 casas diarias, lo que la posicionan muy por encima de los métodos tradicionales en cuanto a eficiencia y costos más accesibles, de aproximadamente 5.000 dólares. La impresora 3D cuesta 3,2 millones de dólares y emplea una técnica de superposición de capas sucesivas con fibra de vidrio y cemento. El procedimiento se basa en la creación de módulos de diferentes tamaños y materiales, dependiendo de la necesidad que se desee resolver y del espacio con que se cuente. Cada bloque es impreso en la fábrica y luego se traslada al lugar donde se instalará, en el que un grupo de obreros ensamblará las piezas. Su versatilidad no sólo proporciona viviendas estructuralmente hermosas, resistentes y aislantes, sino que a corto plazo también se emplearán materiales reciclados de construcción con el objetivo de cumplir las políticas ambientales chinas. Las impresoras 3D cambiarán el futuro en la industria de la construcción y brindarán posibilidades inimaginables para quienes necesitan un hogar. Número 9. Museo Internacional del Barroco A siete kilómetros de la ciudad de Puebla, en México, se encuentra esta imponente obra, construida por la empresa Danstek y el afamado arquitecto japonés Toyo Ito. Esta inusual estructura inspirada en la naturaleza y en el continuo fluir del agua rompe los esquemas arquitectónicos. La construcción de un museo de estas proporciones llevaría unas 60 semanas, pero sorprendentemente, éste se construyó en tan sólo 27. La novedosa tecnología de eficiencia térmica, antivibración y protección acústica con materiales reciclados de Danstek disminuye en un 55% el tiempo de ejecución y en un 35% la mano de obra. El museo tiene tres plantas de diferentes tamaños que le dan una forma peculiar. Está conformado por columnas y losas aligeradas con esferas huecas de polietileno reciclado de 70 centímetros en su interior. Tiene muros de 36 centímetros de espesor, con caras internas y externas en forma de sándwich, que coheccionan las piezas para culminar con un muro monolítico. Todo esto a fin de dar solidez a un acabado suavemente texturizado que facilite reestructuraciones y arreglos ocasionados por el paso del tiempo. Número 8. Templo del Calvario en India. El Templo del Calvario es una clara evidencia del poder de la fe de un colectivo. Cuando Dios le pidió al pastor Satish Kumar construir un templo del tamaño de un estadio de fútbol en menos de dos meses, muchas personas no creyeron que fuese posible. Pero el pastor y sus feligreses confiaron plenamente. Así que comenzó a reunir adeptos para la creación de la gran obra. En 2005, la iglesia comenzó con 25 personas en un campamento. Dos años después, eran 3.000 personas. Y en 2011, ya eran 50.000 los feligreses dispuestos a participar en la megaconstrucción, ya que hasta ahora adoraban a Dios bajo grandes carpas. Fue en noviembre de 2013 cuando colocaron la primera piedra. Y en apenas 52 días, el Templo del Calvario estaba construido en su totalidad para albergar a la congregación más grande de India, una comunidad que en la actualidad alcanza los 180.000 miembros. Un gigantesco cráter de 15 metros de profundidad por 30 metros de diámetro se originó en una avenida de cinco carriles, generando caos en el centro de la ciudad de Kukoaka. El colapso del suelo se produjo por el derrumbe en una línea del subterráneo, lo que causó graves problemas materiales en los sistemas de electricidad, de gas y en las cañerías de saneamiento. Incluso se interrumpieron las señales de los teléfonos móviles. Es probable que en cualquier otro lugar hubiesen sido necesarias semanas o incluso meses. Pero en este caso, la situación fue solventada asombrosamente en 48 horas con el empleo de la tecnología japonesa y las habilidades de sus trabajadores. El equipo de operadores rellenó el agujero con arena y cemento. Se cambiaron las cañerías de agua residuales, los postes eléctricos, el alcantarillado y los semáforos. En un par de días, literalmente, dejaron en perfecta operatividad la concurrida calle. Una vez más, se demostró la increíble efectividad de los japoneses a la hora de resolver problemas. Los chinos no dejan de sorprender. Construyeron un hotel de 15 pisos en tan solo 6 días. El Ark Hotel se levantó en aproximadamente 46 horas y media y su fachada llevó 4 días más. Para ello bastó con una cuadrilla de trabajadores. Su estructura diagonal se realizó a partir de madera, cables de acero y capas de plástico transparente autolavables. Materiales mucho más ligeros que los empleados convencionalmente. Esta magnífica obra de ingeniería está dotada de sistemas de seguridad totalmente innovadores y posee un sistema de insonorización y una increíble resistencia contra grandes terremotos. Su eficacia energética es 5 veces superior a las edificaciones tradicionales. Prueba de ello es su aislamiento térmico reforzado en suelos, paredes y ventanas. Además de un novedoso sistema de climatización geotérmica proveniente del subsuelo y los paneles solares. El Ark Hotel es una concha gigantesca de 14.000 metros de arcos y cables que equilibran la construcción. En su interior se pueden encontrar 100 habitaciones totalmente equipadas, además de piscinas, restaurantes y hasta gimnasio. Pero sin duda, lo más impresionante de este edificio es que es un hotel para tierra y agua, pues en caso de inundación tiene estabilidad suficiente para mantenerse a flote. Número 5. Puente Chino. El San Juan Bridge es el puente más importante de la ciudad de Pekín. Enlaza la autopista con el aeropuerto internacional y conecta dos ciudades y una carretera. Los millones de vehículos que lo cruzan diariamente habían deteriorado su estructura y se optó por construir uno nuevo en su lugar. Asombrosamente, los trabajadores derrumbaron el puente en 23 horas y lo volvieron a levantar como nuevo en 16. Para su construcción se trasladaron 1.300 toneladas de material. La estructura fue sustituida completamente con pesada maquinaria de construcción. Los operarios emplearon un nuevo método integrado de reemplazo por módulos prefabricados de carreteras. Después de 43 horas, el personal de trabajo construyó el paso elevado de la autopista y reabrieron eficientemente el tramo de la carretera. El proceso de la construcción fue grabado en vídeo y colgado en YouTube, superando el millón de visitas. Número 4. Autopista Australiana. Dos días es el tiempo que requirió el pavimentado de un trecho de 4,9 kilómetros en una autopista de Australia, cercana a la pequeña población de Mora. El uso de un pavimento flexible tecnológicamente desarrollado, muy diferente al de los métodos convencionales, permitió esta proeza en el ámbito de la ingeniería vial. El proceso consistió en alisar el suelo y luego aplicar separadamente el agregado y el asfalto. En este caso, se emplearon tres camiones para cubrir la ruta ubicada en el desierto australiano. Es importante señalar que el material flexible solo es apto para zonas de muy baja afluencia de vehículos, ya que con el peso del tráfico se arquea fácilmente. Pese a ello, se recomienda por sus bajos costes para grandes tramos de carretera como los que existen en Australia o las extensas rutas de Estados Unidos. Este hecho fue documentado con un dron en un vídeo que se hizo viral en YouTube y Facebook. Los internautas quedaron atónitos al ver que en una carretera de tierra se colocaron a gran velocidad 5 kilómetros de asfalto con una gran eficiencia y precisión. Número 3. Túnel en Holanda. No solo los ingenieros japoneses y chinos son pioneros en la construcción de túneles de alta tecnología. Muy de cerca se encuentran los técnicos holandeses, que en tan solo un fin de semana construyeron un túnel. Esta obra se realizó cerca de la ciudad de Arnhem, debajo de la autopista A12. Los trabajadores holandeses ensancharon la autovía y construyeron un túnel de 70 metros aproximadamente en menos de 48 horas. La carretera era complicada por su estrechez, limitando la capacidad para transitar con vehículos automotores. Por ello, la Agencia Estatal de Infraestructura comenzó el desarrollo de ensanchamiento de las autovías para mejorar la circulación en la zona, creando un túnel de 3.600 toneladas. Se emplearon maquinarias hidráulicas para desmontar la rocosa autopista. Instalaron el túnel prefabricado como piezas de Lego para luego reconstruir la vía y reasfaltarla rápidamente. A pesar de la eficacia de los operarios, muchos expertos cuestionaron la solidez de una estructura construida a tal velocidad. Número 2. Estación de tren en China. Una vez más, empleados chinos de la construcción fueron capaces de impresionar al mundo con su trabajo. Se requirieron 1.500 trabajadores, 7 trenes, 23 excavadoras y una buena cantidad de acero para realizar la construcción de la estación de tren Nanlong en tan solo 9 horas. Todo un récord de construcción. El éxito de una obra de tal magnitud se debe a la ejecución simultánea de tareas, distribuidas en siete grupos de trabajadores, perfectamente sincronizados y articulados, que simulaban el trabajo de insectos en las colmenas. Las actividades fueron clasificadas en pavimentación del terreno, colocación de las vías férreas, ubicación de las señales de tráfico e instalación de los equipos de monitoreo de los vehículos. Se estima que para finales del 2018, la estación de Nanlong conectará tres ferrocarriles de la ciudad de Longyang. Con esta articulación, los 246 kilómetros del ferrocarril Nanlong serán el principal sistema de transporte entre el sureste y centro de China. Número 1. Gran edificio en China. El rascacielos de 57 pisos en la ciudad de Changsha, una de las máximas obras contemporáneas de China, fue construido en solo 19 días. Una constructora experta en el diseño y creación de edificaciones prefabricadas, fue quien realizó este inimaginable proyecto en 2015, logrando un nuevo récord mundial en el área de ingeniería y arquitectura, al levantar esta obra de 186.000 metros en 456 horas. El edificio fue bautizado como Mini Sky City, y cuenta con 800 apartamentos y espacio de oficinas para 4.000 personas. Los trabajadores colocaron tres nuevos pisos cada día, empleando un sistema de construcción en forma de módulos, y ensamblando miles de secciones de acero previamente prefabricados para luego completar la obra con cemento de secado rápido. Un método sencillo, seguro, rápido y muy económico, con el que se reducen el uso de cemento y las emisiones de polvo y material particulado. Debido a la estabilidad estructural y funcionalidad de la obra, la constructora tiene previsto levantar el rascacielos más alto del mundo, llamado Sky City, que contará con 220 pisos. Si consiguen una buena viabilidad económica y de seguridad, prometen concluir el proyecto en tan solo 90 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!